Y en la que pretendemos averiguar por qué participaron en esa cátedra y qué otras empresas lo hicieron. Y si fue por la influencia directa de Begoña Gómez o de personas de su entorno, especialmente vinculadas. Las preguntas que no quiso contestar Pedro Sánchez ni Begoña Gómez vamos a tratar de hacerlas a través de los testigos y que salga toda la verdad.